L-U-L-I Luli Pampín ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Mariana? Dentro hay una galleta, dentro hay una galleta, que comió en el desayuno esta mañana ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Mariana? Dentro hay una galleta, dentro hay una galleta, que comió en el desayuno esta mañana ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Manuela? Dentro hay unas tortitas, dentro hay unas tortitas, que ha comido regresando de la escuela ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Manuela? Dentro hay unas tortitas, dentro hay unas tortitas, que ha comido regresando de la escuela ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Tía Brenda? Dentro hay una manzana, dentro hay una manzana, que ha comido disfrutando de la merienda ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Tía Brenda? Dentro hay una manzana, dentro hay una manzana, que ha comido disfrutando de la merienda ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Serena? Dentro hay un bocadillo, dentro hay un bocadillo, que ha comido a la hora de la cena ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Serena? Dentro hay un bocadillo, dentro hay un bocadillo, que ha comido a la hora de la cena ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita? ¿Qué habrá en la pancita de Samir? Dentro hay una camomila, dentro hay una camomila, que ha bebido antes de irse a dormir ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras, estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!